En toda la cara que te he dado, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, pringao? Te doy en toda la cara. Vale. Venga, nuevo chaleco. A ver, minta el alrededor al alcance del daño de un arma explosiva. A ver, ¿por aquí? Ahí no, ¿no? Se ve a la hostia. Estos programadores nunca se sabe lo que se les ocurre. Vale, a ver, ¿qué más? Esta puerta está abierta. No hay más. Así que para arriba. Vaya lío me tienes metido, Elizabeth, de verdad. Me tienes hasta las narices. No dices nada. Jodía. No dices nada, jodía. ¿Eh? Dime algo. Estaba ahí mirando... Parece la de los ojos. Traca, 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 traca. A ver, si le doy un guantazo y... Ah, no, ni me deja. Ni me deja. Mira, estoy dando, ¿eh? Mira. Ah, ah, ah. ¿Se oye? Están hechos el uno para el otro, ¿verdad? ¿Quién? Fittroy y Comstock. Meilin. Señor Lin. Dios mío. Estaba tan empeñada en llegar a París que ni siquiera pensé... No podía saber que esto es lo que pasaría. He tenido mucho que ver con esta catástrofe. Si quieres fingir que somos completamente inocentes en todo esto, estás en tu derecho, pero... ¿Hola? Fink. Te vi morir, Booker. Lo vi con mis propios ojos. Fittroy. Mira, ya tienes tus armas. Ahora quiero mi dirigible. Pero mi Booker de Wit murió por Vox Populi. Tú eres un impostor o un fantasma. Mi Booker de Wit fue un héroe de la causa. Una historia para contar a tus hijos. Tú solo sirves para complicar la historia. Oh, muy bien. Aquí hacen amigos. En vemos los que se buscan. ¿Por el pueblo? Eso es, para tenerlo atrapado. Te voy a destripar ¡Joder! Te voy a destripar Toma, lleva tú esto Toma Vale, hay que ir por aquí, ¿no? Estos agujeros me han mostrado otra maravilla Aunque todavía he de buscarle una aplicación Me han permitido ver una fusión de hombre y máquina Que es a la vez superior e inferior a la suma de sus partes El proceso parece irreversible Quizá, Comstock Press to wash away your enemies Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment Llegue a necesitar algo así para vigilar esa torre que está construyendo Todo tuyo ¡Uke! 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 ¡Matad a los impostores! ¡Matad sus cuerpos cuando acabéis! ¡Joder! ¡Joder con la amiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡No, no, no! 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 ¡Lo tengo! ¡Se acabó! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No te veo, gilipollas! ¡No! 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 ¡ manual y driving! ¡No! ¡V入lio! ¡V converting him onto the chair! ¡Vamos! ¡Hерralto! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 a ver Elizabeth ¿qué pasa contigo? ¿vienes aquí o no? ¿a dónde me lleva esto? ¿vienes aquí? ¿vienes aquí? ¿vienes aquí? ¿y qué onda? ¡No! 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 ¡Va a matar a ese niño! ¡Buka, tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que actuar! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Vamos, Buker! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Ayúdame a subir! No sé ni dónde cojones estás, amiga mía. ¡Ve a la ventana y distráe a mí! ¡Vamos! ¿Eso es todo? ¿Este es tu movimiento, Daisy? Es lo que debe hacerse. Verás, los fundadores no son más que malas hierbas. Si las cortas, vuelven a crecer. Si quieres librarte de la mala hierba, hay que arrancarla de raíz. Es el único modo de... ¡Joder, con Elizabeth, tú! Cuando se pone, se pone. Voy a poner a tope de power. A tope de power. A tope de power. Fidroy. Ganas esta estúpida guerra. Envías esto a Nueva York. No conseguirán a la chica. Fueran quienes fueran. Puede que me haya portado bien con los Vox, pero al final, eso no compensa nada. ¡Ana! ¡Ana! Lo siento. O más, lo siento yo. Ah, pensé que nos iba a decir salir de la zona. ¡Claro que salimos de la zona! Pero no salimos de la zona. A ver. Pija un rumbo. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Como que... No, no va a contestar, ¿no? Vale. Como que no nos va a contestar. Oye. Fijar destino, tío. ¡Venga! ¡Venga! Elizabeth. No tenían nada más. Escucha. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? Olvidar. ¿Cómo te desentiendes de las cosas que has hecho? No puedes. Aprendes a vivir con ello. El momento de la verdad entre nosotros. Nueva York o París. ¡No! 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 ¡Mierda! Tenemos que conseguir que esto vaya más rápido. Tiene que haber algún tipo de... Alguna clase de acelerador o algo por el éxito. ¿Sabes decirme cómo es? ¡No lo sé! ¡Ayúdame a buscar! ¡Llunda! ¡Elisabeth! ¡Ayúdame a algo! ¡Emporia! ¿Qué es esa? No, no es. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Si lo tocan completo, volverá a aparecer. No, prueba tú. Vale. Rápido, Boker, rápido. Espera. No, que no es así. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Presta atención. ¡Déjalo! No. Estoy segura. Deteneos, no sabéis lo que hacéis. Allí está. Ahora sí que la has liado. A volver, a volver. Las notas eran correctas. Pero el instrumento no. Se necesitan ambos para atraerlo. Aunque si sabes cómo debes cantarle. Te llevará a donde necesites llegar. ¡Joder! ¿Quiénes sois? Estamos. ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan donde estamos. Así que Constok usa esas canciones. ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro. ¿Y dónde está? Por supuesto. Bueno, al menos han dejado el piano. Joder, oye. Vaya... Vaya historia, ¿eh? Aparte del piano. Ya, ya, ya. Ya sé. Quería mirarme. Vaya historia, ¿no? ¿Qué? Booker, esa es la casa de Comstock. Si queremos encontrarlo, deberíamos empezar por ahí. ¡Que vienen los maestros! ¡Hay que salirte el puerto! ¡Hay que salirte! ¿A dónde va toda esta gente? A donde no estén los Vox Populi. ¡Suscríbete! Aumenta el daño del cañón de andana, me gusta No de cadencia, fusil de precisión Aumenta la carabina Cañón de mano Cañón de mano Carabina, ráfaga, pistola, ¿no? Anoteladora, aumenta el fusil de precisión Aumenta el daño de la escopeta, este sí Este sí, tío Proceso de la carabina Aumenta el daño del cañón de ráfaga Pistola tampoco, anoteladora, a veces la cojo Fisil de precisión ¿Qué tienes, eh, ricachón? ¿Qué es esto? ¿Un monóculo? ¿Qué iba a hacer yo con eso? ¿Qué prefieres tener? Ahí se han ido De aquí se han ido Vale, pues vamos por ahí, vamos Vale, pues vamos Sal de ahí La muerte antes que rendirse Me mataré yo mismo Me pongo a cubierto Ahí A ver, hostia Ah, en combate no se puede cerrar Cerraduras Esa es buena Hoy va la hostia No quiero tener tanta poca vida Joder Elizabeth No estás al loro, eh Darme vida ¿Dónde estáis? Aquí Calla tú, tío Pero qué coño Booker está hasta los huevos Está buggeado, eh Bugging, bugging, bugging Hola, buguete Hola, buguete ¿Cómo vas? No escapará nadie Toma No, tú no Tú no A ver, a ver Vale, voy para allá Charco de agua Charco de agua ¿Cómo que claro? No, no Tengo nada Claro Bueno Por el charco de agua Parece muy bien Cerrado Elizabeth Veré qué puedo hacer ¿Qué es lo que tiene esa canción para atraer al pájaro? Siempre lo ha hecho De pequeña solía entusiasmarme cuando la oía ¿Entusiasmarte? No había nadie más Me daba de comer Me traía libros Era... Mi amigo ¿Amigo? Hasta que crecí Entonces lo odié Porque era mi celador Pero no es más que la mascota de Comstock, ¿verdad? Como yo Se acabó ¡Oh, letal estampita! ¡Presa del hombre! Mira todo esto Fidroy no es mejor que Comstock ¿Verdad? Cuando la gente se solvianta No es tan fácil volver a calmarla Esto es culpa nuestra, ¿verdad? Pues no sé Si es culpa nuestra Pero de loco hay una liada guapa Esta cerradura, fuérzala Vamos a intentarlo Listo Calidad de tirón de fondo Aumenta el número de enemigos Que puedes tirar a la vez ¿Quieres guardarte esto? Algo de efectivo, amigo Yo no esto Vigorizador Tónico Fórmula maravillosa Misterios privados Vale Calentador Este era el atropellado Este, vale, vale No, prefiero mi escopeta Perfecto Perfecto Hostia, le he dicho A ver ¿Me dará para dar a once? No Me dirá, he cagado La he cagado Bien cagada ¿No? No Te echa fuego por la mano Beso del diablo Quema igual al culpable Que al inocente Prueba hoy las mercancías del mañana ¿Qué decías? Eso de las profecías ¿Tú no crees que nadie pueda ver realmente el futuro? ¿No? Una vez vi algo Al llegar aquí Un sueño Era Nueva York Pero más grande que el Nueva York que conozco Estaba ardiendo Espero que no se te esté pegando la magia del profeta ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Da la cara! ¡Despenedlo! ¡Mafiad las cárceles! ¡Quemad las mansiones! ¡Aaah! ¡Tengo medicina! ¡Toma ya! Muchas gracias Adelante Bueno, a ver Está cerrado Vale Se acabó Coño Digo, no va a ir Así que va, tío Qué bueno No sé si he entendido algo Aquí, pero bueno Algo para mí Hola Allá vamos Acabo de caer en quienes son esos Ellos, bueno, al menos ella Inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas Suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija O sea, nada de globos gigantes Pero la cuestión es Que mis libros decían que desaparecieron hace años Te dije que vendrían No lo hiciste De acuerdo Iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no suena exactamente lo que parece ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo Creo que aún no se ha inventado la síntaxis Debería haber habido de haber sido Tuvo que haber sido hecho No suene bien Parece que quieren ayudar Parecen estar totalmente chiflados Qué raro, ¿no? ¿Raro? El hecho de que a veces Terminemos las frases del otro Exacto Más raro sería no hacerlo ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Le plantearé eso después de resolverlo de la ciudad flotante Vamos, la casa te consto que está ahí delante La progenie del profeta se sentará en el trono Me estaba preparando, ¿verdad? Comstock Sí, eso me parece ¿Y por qué me encerró? Bueno, supongo que no querías que te preparara Tal vez estuviera maquinando algo para hacerte más receptivo Creían que estarían siempre arriba Míralos ahora ¿Te prefieres ser mortal? ¿O cuándo? A ver Si hay alguien que pueda oír el sonido de mi voz ¿Crees poder forzarla? Tú vigila Y me vendría bien una ayuda Listo Espero que nadie se haya olvidado de mí Sigamos con la música Si te gane por este A ver, hostia Ponte ahí Ahí Joder Y ahora Te cambio por este Eso sí Y tengo la copeta Y esto Me gusta mucho más Vamos a abrir toda la caja fuerte, ¿verdad? Venga Te he oído ¡Ejecutadlo! ¡Corredor! ¡Estás muerto! Aventa el de cañón de andanada Fusil de precisión Carabina Cañón de no sé qué Cañón de mano Carabina Cañón de rafa Pistola Metoderadora Fusil de repetición Calentador Que paso Lanzacohete Cañón de mano Carabina Así que cañón de andanada Más dinero Ay, de coña No tengo ningún pavo Toma Genial ¿Tienes los bolsillos vacíos? Pues no te pares El distrito es nuestro Ejecutado a todo el que parezca que puede dar problemas Cualquiera armado o con gafas Reunido Señor Comstock La próxima vez que nos veamos No será para parlamentar Fui a ese salón de los héroes A arrancarle la cabellera a su Falso pastor Pero resulta que DeWitt Habla Siux Me ayudó a entenderme Con un niño tuyido Del que he estado Ocupándome Después de saber Cómo le ha ido al chico En su ciudad Estoy pensando que Cuando nos cobremos su pellejo Dejaré al chaval sujetar el cuchillo Aquí cerradura Ya voy Ya lo tienes Vale Ahí está No quiero el puto calentador este Que es una mierda de arma Siempre Te lo agradezco Vale Esta la hemos abierto también Si verdad Vale Pero ¿A qué subirá? ¿A qué? ¿A qué? Baila con el hombre Vamos Hoy no te dio Elisabeth Voy ¡Ay, hijo de puta! Ni te había visto Me cago en tu puta madre Abuela hostia Si es que he tirado para arriba A ver Joder Joder Se puede seguir subiendo Mierda, tío Tengo que ir a ver Que hay abajo Venga, vamos a ir haciendo cosas Vamos a ir cogiendo a todas las armas Tío, es que se puede seguir Claro Me manda para arriba, ¿verdad? Vale Pues vamos abajo primero Vamos abajo primero Porque Aquí no hemos entrado Espera, coño Por la orilla Pilla por la orilla Ahora mismo Ve que te voy a demostrar una cosita Mira Nueve calzado Apuntar a... Eh... Apuntar aumenta al daño 25% de disparar Venga Venga Póntelo Póntelo ¿Cuánto te has bebido? Pues... Vale, me pedo Que me tenéis hasta los cojones Oh my god Vale, me lo pega, llevo ¿A eso lo llamas pistola? Eso no es nada Vale, aquí no paso No tengo un pavo Encontré dinero ¿Lo quieres? Eso servirá Los baños... Nada Joder, vaya Baño más chupi ¿De Bendy? Ah... Ahora todavía no Dame algo Bartolo Bueno, vamos hacia arriba Que es a donde quieren que vayamos Ah, por aquí no paso Sí, sí, no No Sí Sí Vale, todo esto lo cogí también Así que venga Por aquí ¡Olé ahí! ¡Qué bien hablado! Nuestros hogares son nuestros Vuestras vidas son nuestras Vuestras mujeres son nuestras Me flipé, me flipé Me flipé Me flipé, me flipé con el... ¡Vuelve aquí! ¡Pero qué cojones! No entiendo No te mueres ¡Me los buques! Vale, espera Sí, es que me tengo que cambiar el... Yo mismo ¡Muerte a los tiranos! ¡P steal! Lo haremos ¡Muerte a los tiranos! ¡Muerte a los tiranos! ¡Muerte a los tiranos! ¡Buscando más! ¡Muerte a los tiranos! Vale, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Uh, mira Oye Te puedo dar un segundo y dos Te voy a dar un segundo y dos, pero... Sí, bueno, me das coberturita, es que si no... Hazlo ya ¡Muy bien! Interdiario, buque ¡Vamos buscando! ¡No, que lo buques! Te lo agradezco ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Túmbate y cuare! ¡Muchas gracias, Alex! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Toma esto! ¡Ostia, coño! Necesitas sales, dice. Necesito de todo, tío. Necesitas sales, dice. Necesito de todo, pero así tú y yo podíamos susurrar a través de la pared. Es una puta ganzúa. Más, macho. Más dinero. Toma. Eso servirá. ¡Voy, señalos! ¡Me pido sus botas! ¡Me pido los chicos! ¡Adelante! ¡Voy! Necesito munición. ¡Ya es hora! ¿Dónde estáis, filipollas? A ver, aquí estoy agastando balas a lo tonto, ¿no? Ah, vale. En el combate no se pueden cerrar las perraduras. Muy bien. No irás a ninguna parte. ¡Ahí está! ¡Ahí, ese! ¡Listo! Esos torniquetes son de sentido único. ¿Pasamos por la librería antes de irnos? A ver, ¿qué más tengo por aquí? No. Contra la puta ganzúa, tío. No. 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 Potenciador de cadena. ¡Ah! Fusil de precisión. Aumento de cargador. De la carabina. Del cañón. Del cañón de mano. Del cañón de la carabina. Del cañón de ráfaga. Fusil de repetición. ¡Ah! Lanzacohetes. Cañón de mano. Carabina. Fusil de precisión. ¡Ah! Lanzacohetes. ¡Ah! Tú. Encontré dinero. ¿Lo quieres? Genial. Vale, entonces... Me voy a quedar sin abrir eso con la puta ganzúa. Vale, tío. ¡Hostia! ¿Usamos torniquete? Pues usamos torniquete. ¡Venga! ¡Venga! Binerito. 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 Llamar al ascensor. Y esas son las opciones, ¿no? Porque esto no va Opción A, la mal ascenso ¿Lo podrás abrir? Es una simple cerradura de dos ruedas Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a seis metros o menos Ojalá encontremos a uno de esos necios Hay que buscar ¿Eh? 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 ¿Esto? ¿004? A ver Claro, aquí pone ¿04, 5, qué? ¿3 o 2? De no comprender No sé No comprendo ¿A eso lo llamas pistola? Eso no es nada ¿Verdad? hasta aquí no está más lejos a 6 metros como mucho pero entonces debería ser esto ¿no? toda Colombia está de celebración ¿por qué te dio por forzar cerraduras y descifrar códigos? si encierras a una persona en una jaula tiende a interesarse por esos temas sí, supongo y no volverán a encerrarme, buca y no volverán a tener joder con el aguilita Elizabeth ¿tienes los bolsillos vacíos? Elizabeth prométemelo yo lo detendré no eso no lo puedes cumplir pero prométeme que si se diera el caso no dejarás que me lleve de vuelta no llegaremos a eso ¿de acuerdo? salimos de la zona salimos de la zona jugonas y jugones y nos vemos en otro vídeo porque vaya matraca que tenemos en el centro de Emporia vaya matraca que tenemos en el centro de Emporia yaoui da z ¡Ey de de!